A pocas horas del comienzo de las votaciones de las elecciones generales, son muchos los analistas los que están haciendo balance del papel jugado por los diferentes candidatos. Uno de los más certeros lo ha hecho el politólogo Antón Lozada, que ha retratado a la perfección el papel jugado por Núñez Feijó durante toda la campaña. Conocedor de su figura política por ser también gallego, Antón Lozada ha recalcado como la verdadera cara de Feijó, ha quedado expuesta tras sus continuas mentiras. Unas mentiras que el propio Antón Lozada, ha tachado como normales en la manera de hacer del líder popular, pero que a diferencia de otras elecciones, le podrían suponer un coste electoral. Bueno, a Feijó le ha pasado lo que le suele pasar en todas las campañas. Yo le he visto cuatro campañas, incluso con un papel más activo que el de mero comentarista, y Feijó siempre empiezan muy bien las campañas y conforme pasan los días se le van haciendo largas, y se le van haciendo pesadas. Yo creo que tiene mucho que ver con su manera de hacer campaña y con su manera de hacer política. Feijó se viene arriba en el arranque de la campaña, tiene cierta tendencia a hablar y a hacer afirmaciones que a veces tienen un sustento frágil en la realidad, y tiene poca cintura para rectificar. Rectifica mal. Le ha pasado siempre en todas sus campañas. ¿Por qué uno puede meter la pata? Y más en campaña que estás todo el día hablando y diciendo cuarenta mil cosas. El problema es cuando no sabes quitarla. Y lo que hemos visto esta semana es que a Feijó le cuesta mucho trabajo quitar la pata. Yo creo que el principal problema lo ha tenido ahí. En el cara a cara ya sabíamos que lo que dijo sobre las pensiones y la revalorización, lo diré con respecto a la limpieza, era mentira. Pero no tuvo coste ninguno después de ese debate. ¿Qué fue lo que le tuvo coste? Su empeño en no rectificarlo. Su confrontación con quien le planteaba los datos. Yo, a diferencia de muchos de mis colegas comentaristas, yo no soy especialmente negativo con esta campaña. A mí me pareció una campaña muy interesante, muy viva, donde a diferencia de otras campañas, ninguno ha tenido el control y a todos se les han escapado muchas cosas del control a todos los actores y eso hace que las campañas sean mucho más interesantes. No ha habido un partido que realmente ha tenido el control en todo momento. Todos han pasado por fase y ha sido una campaña que ha sido muy política. Aparte de recalcar la nula capacidad de rectificación que tiene Feijóo, Antón Lozada tampoco ha querido pasar por alto las mentiras del candidato popular con su relación con Marcial Dorado. ¿Y cómo pueden afectarle en el resultado electoral? En el caso de Marcial Dorado, yo creo que más que la foto, ¿qué es lo que le está costando? Pues esa ocurrencia de hace dos días de que entonces no había Google y no había Internet y él no sabía quién era Marcial Dorado, un hombre que estaba en el radar de la justicia desde hacía 15 años y ya había sido condenado por contrabando. Entonces es lo que hemos visto en esta campaña. Peijóo tiene muy poca cintura para rectificar. O sea, su manera de entender la política es que él siempre tiene razón. Claro. Él siempre tiene razón. Entonces le cuesta mucho trabajo rectificar. Y en el caso de... Veamos en el caso de las pensiones, lo estamos viendo ahora en el caso de Marcial Dorado. En lugar de hacer algo tan sencillo como, mire, me equivoqué. Nunca debí subir a sellarte, nunca debí tener una relación con este señor, fuera contrabandista o no. Me equivoqué, lo asumo mi responsabilidad y dejo en manos de ustedes verificar pues qué castigo o qué reproche merezco por esto. No. Que si no había Internet, que si yo no sabía quién era. Hoy, otro de los marcos clásicos, ¿no? Que es que se saca la basura de Marcial Dorado para intentar desprestigiarlo. Que es un marco que ha construido muy bien el Partido Popular, ¿no? Que es que hay cosas que por lo visto, de las cuales cuando afectan al PP no se puede hablar. Te voy a poner un ejemplo. Mira, Feijóo ya conocía la existencia de esta foto. En las elecciones gallegas de 2012. Y en las elecciones gallegas de 2009. Uno de los elementos fundamentales con los que hizo Feijóo, campaña contra el gobierno muy partido en el 2009, fue una foto, una foto, curiosamente, en otro yate de otro político, en ese caso Ancho Quintana, vicepresidente de la Junta, pero con un constructor. Que que sepamos, no es lo mismo ser un constructor, que ser un contrabandista. Con el dueño de Construcciones San José. Bueno, le machacó durante toda la campaña con esa foto. Sabiendo que él tenía, no una foto, un yate. Si no, varias fotos de un yate, fotos de un todoterreno y fotos, como dijo en la rueda de presa, que dio su día para intentar explicar esto sin explicarlo, un sitio que no recuerda y solo recuerda que había nieve. Para terminar, nos gustaría pedir tu colaboración. Únete a nuestro canal, y no olvides activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna de las noticias que publicamos todos los días. Déjanos tu comentario, estaremos encantados de poder leerte. Participa en los debates y comparte con todos nosotros tu punto de vista. Colabora con la difusión de la Zurda Televisión, y comparte el vídeo en tus redes sociales con todos tus amigos. Visita también la Voz Noticias y disfruta todos los días de la mejor información. Muchas gracias por tu atención, esperamos verte de nuevo muy pronto. Gracias por ver el vídeo.